lo sé lo sé sé que estás pensando que soy una persona afortunada y no es para menos porque entre mis manos tengo el nuevo apple watch series 4 en este caso el black sport una edición muy especial en la que tú también puedes conseguir por supuesto en katwin y en katwin.com y por cierto en la caja veo aquí un par de cosas un par de detalles vamos a ver cómo sale el unboxing porque yo tengo unas ganas de abrirlo ya mismo digo a ver cómo sale porque claro vamos a ver cómo hago esto que esto esta caja no es como la de año pasado es distinta y aquí tengo es como la anilla de un paracaídas en cuanto tiras adiós muy buenas esto va a salir por todos los lados así que vamos a comenzar el unboxing vamos a abrir lo que contiene esta caja tan especial vamos allá preparados listos que comience el espectáculo esto siempre esto nadie me puede negar no quiero romper nada pero que al final voy a tener que hacerlo nadie me puede negar que esto es una de las cosas que más satisfacción da de verdad lo digo en todos los unboxing pero es que es real bueno pues empezamos a quitar el plastiquito este tampoco lo vamos a quitar con demasiada gracia porque tampoco tiene mucha emoción aquí está la cajita una caja que ya se veía distinta el packaging la verdad es que está muy muy trabajado no quiero romper nada si en algún momento lo hago ya me podéis perdonar la verdad es que de momento está siendo facilito de verdad que es como un regalo esto en serio es como un regalo guau oye muy chulo me gusta nada más con todos los colores de que podemos encontrarnos con algunos de ellos me encanta me encanta bueno voy a dejarlo así como si fuese un tapiz de fondo no voy a apartarlo voy a levantar la caja que por lo que además es que tenemos también a mira perfecto o sea que ahora tenemos la correa separada guau qué guay o sea ahora tenemos como dos cajas en una antes nos acordamos verdad que tenemos la caja dentro bueno pues esta es la correa que voy a dejarla de momento aquí que parece un poquito más complicada para abrir así tan fácilmente vamos a abrir nuestro apple watch series 4 black sport y tatachán katwin tiene el placer de presentarte apple watch 44 milímetros qué chulo esto viene en una fundita qué guay oye estas cosas me gustan me gustan perfecto oye es bonito es es muy 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 bonito muy bonito me gusta mucho hacer un poquito más a la cámara a ver si se consigue ver bien ahí el diseño es realmente espectacular wow bueno aquí tengo yo justamente el anterior y ya vemos que son el mismo tamaño pero se ha aprovechado perfectamente los bordes es es fantástico es fantástico me encanta ahora rueda es es increíble es va súper suave bueno pues viene con viene con su fundita cosa que me gusta muchísimo nos encontramos bueno pues en las instrucciones en distintos idiomas ya sé lo que estáis pensando dónde están las pegatinas no las veo es hasta que pegatinas no tenemos aquí pero sí que tenemos un cargador aquí tenemos el cargador el cable para hacer la carga por inducción magnética y como hemos visto pues la la correa la verdad es que el packaging o sea lo que es la el envoltorio es fantástico realmente como regalo para para ya mismo pero 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 pensando en las navidades y los cumpleaños y esas cosas es un regalo perfecto o sea no tienes que preocuparte prácticamente ni siquiera devolverlo porque ya simplemente hacer este gesto de tener que abrirlo es como abrir un regalo me encanta me gusta muchísimo bueno pues aquí está el apple watch series 4 en este caso hemos destapado hemos abierto el black sport así que espero que lo disfrutes el 44 milímetros ya lo sabes recuerda que puedes conseguirlo en tu tienda katwin y en katwin.com y y y y